En realidad yo no quiero hablar con ustedes, quiero hablar con ellos, con ellos o con ustedes mejor. ¿Están viendo esto? Esto me trae recuerdos. Capaz que ustedes también. Alguna vez en su niñez tuvieron mascotas, ¿cierto? Un gato, un loro. Yo tuve un perro. Y se me murió. Hoy, la verdad que viendo la vibra de los 15 años de Satori. Quisiera que me ayudaran ustedes o me ayudaran. ¿Se entiende, no? ¿Ayudaran o ayudaran? Por favor, ¿vieron ustedes la película esta de un muñeco que posesiona a un niño? Chucky. Vamos a hacer ese hechizo a ver si mi perrito encarna en este muñeco. Yo quiero que ustedes me apoyen y me ayuden a invocarlo. Es fácil. Todos griten a ver si me resucitan el perrito. ¡Achala, ambalá! ¡Achala, ambalá! ¡Achala, ambalá! ¡Achala, ambalá! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Achala, ambalá! ¡Error de producción! ¡Achala, ambalá! Cuando volví de la escuela Era jugar con mi perrito Yo lo llamé Dory, Dory Pero él no vino tinto Dory no está Dory se fue Dory no está Dory se fue No tropezo entre Su cuerpo cortó Tu cuerpo cortó Siento en paz Siento en paz Siento en paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.